Yo es... es que no entiendo nada. Es fácil de entender, Elena. Te amo. Y no quiero que dudes de eso nunca. Elena, no le das caso. Lo único que ha salido de esa boca es una sarta de mentiras para empaucarte. Recuerda lo que te hizo. Mírame a los ojos. Elena, mírame. En el fondo de tu corazón sabes que te estoy diciendo la verdad. ¿Cómo quieres que te lo explique, Luis? No quieres saber nada de ti. Me voy a marcharme hasta que no termine de hablar con Elena. Y no más. No, te juro que te sé. ¡No, Vicente! ¡No quiero más peleas en mi casa! ¡No! ¡Ya está bien, Vicente! ¡Ya! ¡Ya has oído a padre! ¡Pasa allá, vete! ¡No lo hagas más difícil! No voy a perderte otra vez. No voy a parar hasta que me crías. ¡Que sea la última vez! ¡La última vez que dejas entrar a ese hijo de perra en mi casa! ¡¿Me oyes?! Señor Vicente, yo lo siento muchísimo. Intenté impedírselo, pero es que... ¡Nada! ¡Vicente, basta! A ver si tratas a Inés con más respeto. Ella no tiene la culpa de lo que ha pasado. No, no, no. Si la culpa... La culpa es de Elena. Por juntarse con ese miserable. Tú... ¿Tú qué? Que solamente sabe extraer problemas a esta casa, ¿no? Elena. Elena. ¿Qué coño le has dicho? Nada. Vamos a sentarnos y a terminar de comer como una familia. Se me ha quitado el apetito. Tú harás lo que yo te diga. ¡Siéntate! Inés, retira esto y sirve el segundo plato. Te traía esta comida por si te apetecía. ¿Cómo te encuentras? ¿De verdad le importa? No me has dicho qué ha pasado entre el Miranda y tú. Pero si te ha servido para darte cuenta de que no te conviene, para mí está bien. Los Miranda y los Cortázar nunca podremos vivir en paz. Es que sus palabras parecían tan sinceras. No te confíes. Ellos llevan la sangre y la semilla del engaño. Como todos ellos. Vivir junto a ellos es vivir en el sufrimiento y en el dolor. ¿Y entonces en quién confío? Mi corazón me dice una cosa y lo que vi me dice otra. En lo que han estado siempre a tu lado. En la familia. Un hombre por amor es capaz de cualquier cosa. Entonces me reconoce que Luis me quiere. Tú eres una mujer muy especial. Capaz de volver loco a cualquier hombre. Pero la pasión dura muy poco. Lo importante es saber la clase de hombre que quieres para pasar el resto de tu vida junto a él. Uno que engaña, que traiciona. ¿Pero por qué piensa que todos los Miranda son iguales? ¿Por qué no me cuenta lo que pasó? ¿Por qué soñan tanto? Me ayudaría a entender su actitud y la de Vicente. Me piden que abra los ojos, pero no me dan razones para hacerlo. Adelante. Padre, vení a recordarle la cita que tenemos con el comerciador de los Solé a la bodega. No daría buena imagen si la cancelamos de través de todo lo que ha pasado. Os dejo. Elena, siento haberte echado la culpa de que Luis Miranda se presentara aquí. Perdí los nervios. Lo siento. Vaya. Vicente Cortázar pide no disculpas. Eso sí que es nuevo. No quiero estropear las cosas entre nosotros. Ya sé que nuestra relación no era perfecta, pero bueno, por lo menos últimamente parecía que teníamos un objetivo en común, ¿no? Sí. Me encontré al asesino de Gabriel. Hay que dar con él para que nuestro hermano pueda descansar tranquilo. ¿Pero cómo? Si solo tenemos un nombre y un apellido. Joaquín Ormaechea. Ni siquiera sabemos dónde vive. He pedido listines telefónicos del resto de provincias. A ver si así podemos dar con él. Yo ya he mirado la mayoría de las que tenemos y... y nada. Es mucho trabajo. Pues te puedes seguir encargando tú de eso porque yo no puedo sentarme de la bodega sin que padre sospeche. y lo último que queremos es que él sepa nada. Está bien. Yo me encargo. Pero no vuelvas a hablarme así nunca más. ¿Me oyes? Está bien. Está bien. Perdón. Me da mucha pena, la verdad. Bueno, bueno. Pero tú deja el agua a correr y no te metas, ¿eh? No sea que te vaya a salpicar la cosa y nos pase lo mismo que la última vez. Que casi acaban despidiéndonos. Madre, ¿me lo echarán cara toda la vida? Pues mira, todo lo que sea necesario, hija. Que tú no sabes cómo se puso don Vicente solo conmigo por abrirle la puerta al muchacho. Sí. Bueno, por mucho que sea el patrón no tiene derecho a pagarlo con usted. Bueno, mejor conmigo que con el Miranda porque si no se habría liado parda. Que la Sandra no llegue al río, hija. Agradecidas tenemos que estarle al señorito Rafael porque gracias a él se marchó y se quedaron todos tranquilos. ¿Y qué le dijo Elena cuando se le declaró? Nada, hija. No le he dicho nada. Se ha quedado parada. No, pero eso es imposible. ¿Cómo no le va...? Elena. Sí, de verdad, qué vergüenza, hija. Que es que estábamos aquí chismorreando las dos, comentando... No pasa nada, Inés, sí. Desde que intentamos escapar los aburdeos todo el mundo habla de nosotros. Estamos acostumbrados. No, no, ha sido culpa mía porque le he preguntado a mi madre que qué había pasado. ¿Tú cómo estás? Bueno, pues... ¿Cómo si me hubiera pasado un tren por encima? Solo tengo ganas de meterme en la cama y de que pase todo esto. Ay, cariño. Señora Hela. Cuánto lo siento. Tú si necesitas algo ya lo sabes. Gracias. Estoy buscando unas guías telefónicas que encargó Vicente. ¿Sabes algo? ¿Han llegado ya? Sí, nenita, llegaron hace unas horas. Las puse en la habitación de tu hermano. Si quieres, te las bajo. Ah, no, no, ahora no porque tengo un recado que hacer pero ya iré luego a buscarlas. Gracias. Está claro que el dinero no da la felicidad. Siempre. Eso es así. No. No. Qué tiempos aquellos cuando éramos las mejores camareras de Madrid, con cariño Tere. ¿Qué haces en mi cuarto? No, he venido a buscar las guías telefónicas que encargó Vicente. ¿Para eso tienes que registrar mis cosas? El joyero se ha caído sin querer, lo siento. Te veo muy nerviosa. ¿Qué te da miedo que encuentre algo que no quieres que vea? Yo para nada. Es solo que no me gusta que invadan mi intimidad. Este es el único sitio de la casa solo mío. Y me gustaría que siguieras siendo así. Creo que te falta algo. ¿Ah? Esa foto, sí. Me la mandó una amiga. Es de unos carnavales en los que estuvimos juntas. ¿Te crees que soy idiota? ¿O que no he leído la dedicatoria de atrás? No, no he leído la ninguna Lucía. Me la medida. No, no. No, no. No, no. ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina